Las generaciones no envejecen, todo joven de cualquier época y civilización tienen las mismas posibilidades de siempre. Hoy en día las empresas de recursos humanos tienen nuevos retos, además de la evolución social y tecnológica, en las cuales tienen que innovar y buscar maneras para mantener la plantilla de colaboradores en un mundo que cambia rápidamente, también tienen el reto de motivar. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, motivar a distintas generaciones. Cada vez es más evidente la convivencia de múltiples generaciones y recursos humanos, se enfrenta a retos de conciliar y motivar a estas para que puedan convivir y trabajar motivados, enfocados en lo que hacen y con el crecimiento o interés que cada generación busca. Algunos aspectos que considerar según la generación son Baby Boomers de 1945 a 1968, son ambiciosos, están orientados a trabajar en equipo, son optimistas y muy competitivos. Los puedes motivar dándoles reconocimiento público, incluyéndolos en el proceso de toma de decisiones, proponiéndoles retos, les gusta ponerse a prueba, haciendo que se comuniquen de manera personal y directa, haciendo que sean mentores de los más jóvenes y haciéndolos sentir únicos y especiales. Generación X, 1969 a 1980. Son obsesionados por el éxito, son flexibles, informales, escépticos. Los puedes motivar dándoles flexibilidad y libertad creativa en su trabajo. Les puedes proponer retos, ya que les gusta ponerse a prueba, les gusta comunicarse de manera personal o por correo, les gustan las oportunidades de aprendizaje y los programas de capacitación. Les gusta también que existan posibilidades de crecimiento y ascenso profesional. Les gusta involucrarse en varios proyectos que les supongan un reto. Generación Y o Millennials, 1981 al 2000. Se frustran muy fácilmente, tienen una mentalidad cívica, son de mente abierta a la diversidad y están orientados a objetivos. Para motivarlos, puedes darle acceso a oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. Proporcionales horarios flexibles para que el equilibrio entre su vida personal y profesional lo puedan sentir. Usa material visual para inspirarles y motivarles. Motívalos trabajando en grupo. Les gusta el equilibrio entre su vida personal y profesional. Puedes ponerlos a prueba con nuevas tareas que supongan desafíos a sus habilidades. Les gusta priorizar las relaciones personales, que les pregunten por sus metas y sus valores. Generación Z o Centennials, 2001 al 2010. Son irreverentes, progresistas, con menos atención, piensan global, son los nativos digitales, valoran la inmediatez. Puedes motivarlos si les incluyes en múltiples proyectos al mismo tiempo, si los involucras en el desarrollo de nuevas herramientas y sistemas, ya que son muy participativos. Ahora, ¿cómo motivar a todas estas generaciones de manera conjunta? Algunas de las acciones que te pudieran servir son 1. Valora su esfuerzo y trabajo de manera periódica. 2. Sé flexible laboralmente, es decir, puedes ofrecerles trabajar desde casa, por objetivos, intercambiar tiempo por tiempo, etc. 3. Involucrarlos en proyectos que impliquen acciones colaborativas. 4. Proponerles retos que les permitan desarrollar sus habilidades. 5. Establecer vías que permitan una comunicación directa y constante. Una vez que ya conoces algunas de las características generacionales, es posible que puedas enfocarte en la convivencia y sus motivaciones para que se adapten a sus actividades de una manera más sana y natural. Contempla, por supuesto, el beneficio de las generaciones que te pueden brindar a tu empresa, por su forma de pensar y en la toma de decisiones. Agradezco como siempre que hayas llegado hasta aquí. No te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.